Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dominan las altas presiones en la mayor parte del país, sobre todo aquí en la región, incluyendo el Golfo de México, donde el cielo se mantiene con escasa nubosidad. Y ese le da un toque muy especial, sobre todo para las playas, el ambiente bochornoso, ideal para vacacionar durante estos días de Semana Santa. Estamos a la espera de un frente frío, el cual estaría llegando en la noche del viernes y durante el sábado, para traer consigo un importante descenso de la temperatura. Por lo pronto, les platico que la nubosidad presente en el noroeste y norte del país, asociado esto a una de las ramas de la corriente en chorro, como vemos en pantalla, actividad de precipitación se observa en partes de Sonora y Chihuahua, extendiéndose hacia algunos sectores del estado de Texas, es lo más relevante. Nada significativo en cuanto a lluvia para el estado, al menos en las próximas 48 horas, y en gran parte del país, como observamos en pantalla. Así que nos vamos a pronóstico de detalle, hoy predominando el cielo medio nublado, o incluso en algunos sectores, nubosidad variable, pero con ambiente cálido, temperaturas que estimamos entre los 28 y los 32 grados centígrados para Tamaulipas, 30 en Ciudad Victoria, bochornoso, medio nublado para el martes, en general son las condiciones este día, mientras el miércoles, jueves y viernes, espera soleado, especialmente bochornoso de tarde, 32 el miércoles, 33 el jueves y 35 la temperatura máxima para el viernes en Ciudad Victoria. En Nuevo Laredo, nubosidad variable, con probable chubasco, pero esto hasta la noche, la temperatura mínima en 19 grados y la máxima la estimamos en 29, mientras en los próximos días, al menos el miércoles y el jueves, hasta 32 o 34 soleado, el viernes les comentamos que el cielo lo esperamos medio nublado, con probable chubasco, pero esto ya en la noche, con la llegada de ese sistema frontal, el cambio en las temperaturas se estaría experimentando para el sábado en el área de los dos Laredos, Reynosa, 20 grados al amanecer, 29 la máxima, cielo nublado variable para el martes, el miércoles, 31 grados de temperatura con nubosidad variable, probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica en forma ocasional para mañana, pero con ambiente bochornoso, hasta 33 el jueves, mientras el viernes durante el día se mantiene parcialmente soleado, esta precipitación que ven en pantalla es ya en la noche, con la llegada del frente frío, el cambio en las temperaturas se hace sentir para el sábado y el domingo, Tampico, hasta 28 grados, cielo medio nublado durante este martes, ideal para o parcialmente soleado para disfrutar de la playa en el puerto de Tampico, y así en los próximos días con máximas de hasta 28 grados centígrados, el miércoles, jueves y viernes en el puerto de Tampico, esto es válido también para Matamoros, donde esperamos máximas de 30 a 31 grados en playa Bagdad, el ambiente se mantiene cálido o bochornoso durante este día, y más hacia el norte, en la isla del Padre también, condiciones relativamente favorables, al menos en cuanto a la atmósfera se refiere, hasta aquí, la información meteorológica, buenos días. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.